Ministerio de Educación presenta a Yurielis Frías, del Centro Educativo El Roble, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2019. Me preocupo mucho por el bienestar de las personas que me rodean. Por eso, hace un tiempo, al ver que una compañera sufría de acoso escolar, tuve la iniciativa de crear un proyecto en contra del bullying. No te pierdas la gran final del Concurso Nacional de Oratoria este lunes 11 de noviembre a las 6 de la tarde en cadena de televisión, radio e internet. ¡Gracias!